Estamos aquí en el segundo congreso internacional de la sección dominicana del Colegio Americano de Ginecobstetra que de hecho trabaja con la Sociedad Dominicana de Ginecobstetra. Estamos celebrando un congreso que es digital también porque tenemos a muchos conferencistas que se están comunicando con nosotros e interactuando con los participantes desde lugares remotos porque no pudieron estar con nosotros en el día de hoy. Por las infecciones que hay de viajes. Muchos de los temas que estamos tratando aquí son cómo disminuir la mortalidad materna, la morbilidad materna extrema, cómo disminuir también la tasa cesárea y cómo hacer el enfoque de que el rol del Ginecobstetra vuelva a ser el del médico de cabecera. Me preguntaba Gabriela cuál era la manera en que yo veía los problemas de salud de la mujer. En el congreso estamos discutiendo y estamos llevando debates muy interesantes entre las diferentes sociedades que hay representadas acerca de cómo podemos disminuir la tasa de cesárea. Actualmente nuestro país tiene la tasa de cesárea más alta del mundo a nivel nacional de 58% y en el día de ayer tuvimos un debate muy interesante entre médicos de la Sociedad de Ginecología de Obstetricia y de la sección dominicana de ACOG y de hecho salieron propuestas. O sea que estamos sacando mucho provecho al congreso y pienso que de aquí van a salir iniciativas que realmente van a tener un gran valor. Muchas gracias. Doctora, la situación de las enfermedades ginecológicas en los países, ¿cómo están? ¿Cuáles son las más frecuentes? En cuanto a las enfermedades ginecológicas, el congreso se va a concentrar principalmente en las patologías que son de sangrado anormal, que se van a estudiar con histeroscopía. De hecho tenemos una charla magistral que va dedicada al doctor Milton Cordero y que fue el doctor que fundó la sección dominicana del Colegio Americano de Ginecocentras en el país y la histeroscopía es un método, una tecnología en la cual uno introduce una cámara dentro del útero y puede ver si la patología que está formándose dentro del útero es anormal, si hay que biopsiarlas, si se puede retirar y es algo muy común en las mujeres que tienen por ejemplo ovario poliquístico que presenta ensangrado anormal que haya que descartar que tengan hiperplasia o que tengan cáncer endometrial. También está el tema de la endometriosis. Hay otro tema que se está discutiendo mucho en las conferencias de hoy, es el tema de endometriosis porque tenemos a un especialista de cirugía mínimamente pasiva, a dos de ellos que están hablando del tema, o sea que estamos hablando de ese tema también. En nuestro país hay probablemente casos subreportados de endometriosis porque no solemos hacer tantas laparoscopías como en países más desarrollados para hacer el diagnóstico. ¿Para cuáles son las edades donde se presentan mayores enfermedades en el mundo? En general los extremos de las edades son los que presentan más enfermedades. En cuanto a las pacientes de mayor edad tienden a presentar más tendencia a tener cáncer de mama, cáncer de ovario. En cuanto a las mujeres en la edad reproductiva y las adolescentes hay mayor incidencia de padecer de infecciones, como es infecciones de transmisión sexual. En cuanto a las mujeres que están entre los 40 o 60 años, la incidencia del cáncer cervical sigue siendo un problema. ¿Hay estadísticas en el país sobre este tipo de enfermedades? Sí, hay estadísticas. Yo no trabajo para el sector público, o sea que no te puedo dar cifras específicas y nuestro congreso no se está concentrando acerca de eso. ¿No estamos muchísimas gracias? Siempre.